Hola, amores, ¿cómo están? Hola, ¿qué me cuentan? ¿Cómo va su cuarentena? Si es que están haciendo cuarentena o cómo van en el trabajo, si es que están trabajando, cuéntenme, hola, ¿qué andan haciendo? ¿Cómo les va? ¿Cómo va la vida? ¿Qué les son, mamá? ¿Qué les son? ¿Qué les son? Hola, hola, diles. ¿Cómo va la vida? Platíquenme. ¿Les gustó el estiramiento que hicimos ayer? Ayer, tuvo muy buen número de personas que lo vieron, que entraron, muchísimas gracias, nada más que pues sí quiero saber si sí les late o no les late, qué pena los que me estaban llamando y tenía que cortar, pero pues tienen que entender que pues si está uno haciendo ejercicio es imposible contestar llamadas y ponerles la atención que ustedes se merecen. Buenos días, Alberto, vamos a leer algunos de ustedes y luego en un ratito ya vamos a hacer llamadas. Quiero que me cuenten, porque pues como no voy a poder hablar con todos, que me escriban por aquí cómo van, cómo va su vida. Ya aquí les cuento, yo estoy en Los Ángeles, aquí ya tienes que salir a fuerza con un tapabocas, con una careta tapada la nariz y la boca. Hoy me mandaron en la mañana un video que creo que es Checoslovaquia, algo así, que ahí no había casi infectados porque todo mundo salía tapado de la nariz y tapado de la boca, así es que creo que es muy buena prevención. Pura limpieza, Ivo, muy bien, pues sí, es tiempo de sacar las cosas y de limpiar, de ver que ya no ocupamos, muy bien por ti. Milka, hola, Sneir, hola, Mike, hola, Munguía, hola, Abel Pérez, hola, Mike, hola, Daniel, yo estoy muy bien, muy, muy bien, ocupada, ocupadita, tenía una entrevista hace una hora y al final me la cancelaron, entonces por eso me ven un poquito más arregladita, no crean que así amanecí. Y pues aproveché para grabar unas cositas y ya hice ejercicio en la mañana. También les quería preguntar si quieren que hagamos como, saludos desde Cancún, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, muy bien, pidiendo al universo que ya pase todo esto. Nada más que pues parece que se va a extender todavía. Saludos desde Perú, Ale. Pues sí, les decía, les late, se los voy a estar preguntando por mis historias de todas formas. Les late si implementamos tipo lunes, miércoles y viernes hacer ejercicio. Puede ser un día, como le hicimos el primero, como de alto impacto, otro día puede ser abdominales, otro día yoga o estiramiento y así.